¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien, yo estoy muy bien el día de hoy porque les traigo la entrevista completa que me hizo Carlitos en la CSGS en Brasil. Ya les voy a poner la entrevista, pero antes quiero decir simplemente unas simples palabras y es básicamente dar las gracias a ustedes porque todo esto es posible, el canal sigue rodando, el canal sigue en pie gracias a ustedes, a toda la gente que apoya, que se suscriba al canal, que deja su me gusta, que me sigue por las redes sociales y bueno, gracias a todo eso también se hizo posible este viaje a Brasil y que voy a estar compartiendo con ustedes. Empezamos por la entrevista y en los siguientes días de esta semana van a tener los primeros videos de lo que es el viaje o sea, el videoblog o los videoblog del viaje contando toda la experiencia, mostrándoles un poquito de Brasil cómo me pasé ahí con los jugadores, todo, la verdad, el backstage, todo, todo chicos así que nada, no velar más, espero que les guste la entrevista, ahí los dejo. Aquí tenemos en estos instantes lo que es la tabla de posiciones, tenemos a Adrián Pedro, número uno, Pompeyo que se está moviendo rápidamente en el segundo lugar, código está tercero, Sergio Ramos también va en subida Kim Joao bajó un poquitito, Osledi ahí en el sexto lugar. Esto está de lujo, esto está de lujo pero no creo que tan de lujo de que comparado con el invitado que se viene en estos instantes desde Uruguay. Tenemos a mi amigo, ¿qué tienes por ahí? Mejor no digo nada. Carlito, ¿qué tenemos por ahí que viene? Pues tenemos con nosotros un youtuber uruguayo, como tú dices, Kempa me parece que está ya por ahí entrando al plató Muy buenas, crack. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Bien y tú? Aquí estamos. Perfecto. Pues lo primero de todo, presentando un poquito, cuéntanos quién eres, qué vas a aportar hoy qué puedes aportar a este pedazo de tarde de Claros. Guau, impresionante la verdad. Bueno, yo soy uruguayo, casteo a la selección uruguaya dentro de muchas cosas, soy su caster oficial hace muchísimo tiempo y básicamente tengo mi propio canal de YouTube, me dedico a eso y la verdad que acá hablar hay de todo para hablar, impresionante y muy interesante y lo que se viene también. Bueno, yo por lo pronto tengo muy buena referencia de ti, tu compañero Matt me ha hablado muy bien de ti. Así que si te parece, te voy a empezar un detalle y es que ayer en Europa estaba viendo el tema de las tonterías de hacer empate y hacer conto, vaya elección de respeto, de humildad que han dado a los chicos hoy, todos los que están incluso sin opciones de clasificar, están demostrando que están aquí, que son jugadores serios y que no van a regalar nada. No, exactamente, demostraron eso, muy bien por ellos me parece que es también una cosa de los latinoamericanos tal vez, que es como que crecemos de chicos mirando mucho fútbol o con cierta pasión por las cosas y a la hora de jugar nosotros ya sea en la arena o en una cancha de fútbol, demostramos todo, corremos hasta la última pelota y damos hasta la última bota de elixir ahí para poder ganar la partida, tenemos esa garra. Doy fe de ello que estuve el otro día en el estadio de Sao Pablo, no sé si has visto las fotos. Sí, impresionante. Y estaban todos cantando, digo, esto en España no es igual la verdad. Claro. Pues sorpresa el día de hoy, si te das cuenta, en todos los partidos ha ganado el que estaba por debajo, la talidad de la clasificación. Sí, es verdad, algo bastante extraño, pero se dio tal cual, así como vos decís. ¿Quién te esperas que quede primero hoy? Yo creo que Adrián tiene grandes chances de quedar, es uno de los favoritos, es uno de mis favoritos también, gran jugador y la verdad que creo que es, sí, el que tiene todo de ganar. Si no me equivoco y no fallan los cálculos, con esta derrota de código, ya el único que puede adelantarlo es Pompeyo. Pompeyo, sí, exactamente. Pompeyo es el único que puede ahí quedar por arriba de él, pero bueno, lo vamos a ver en minutos. En minutitos, en minutitos. Nos queda ahora el siguiente partido, decíamos Adrián contra Osledi. Contra Osledi, exactamente. Osledi que se ha puesto un poquito nervioso, estaba estrenando teléfono, venía muy contento, pero Mr. Saúl ha dicho, no, no, yo aquí no voy a regalar nada, yo voy a luchar hasta el final y la ha remontado con esa pedazo de ballesta. La verdad que sí, lo jugaron los dos excelente igual, Osledi creo que es un jugador que por lo menos a mí me viene conquistando con su modo de juego, no es un jugador que tal vez traiga mazos muy extraños, pero lo que juega en la arena lo hace muy bien, por eso es Osledi también y bueno, vamos a ver lo que se viene. Yo confío, confío en mi Adrián, como mi hijo ya aquí, te llevo ya un medio y medio con él. Sí, bueno, Adriáncito es Adrián, ¿no? Aparte se hace querer. Es un jugadorazo. Después tenemos Pompeyo contra Anthony, duelo de mexicanos. Wow, duelo de mexicanos, eso va a estar muy interesante, muy pero muy interesante. Pompeyo empezó regular, yo creo que fueron los nervios, ¿no? Yo creo que fueron los nervios, el tema de enfrentarse a las cámaras, de revelar su cara, un montón de cosas que se suman a la hora de jugar, que claro, no está jugando cómodamente en su casa, sino que está aquí en un estudio, luces, y eso hace el cambio. Encima algo que hablaba, no me acuerdo con quién, el tema de que ser el mejor o que crean que eres el mejor, te pone como un poquito, un puntito más de tensión, tienes que demostrar que lo eres. Sin duda, o sea, la presión está aparte después en las redes. Entonces, vos, como decís, sos uno de los mejores, te equivocás, le puede pasar porque somos humanos, las redes atacan mucho. Igual que te aman, van a... Exacto, un día te aman, al otro día te odian, te vuelven a amar, y la cosa está dividida, entonces es complicado para el jugador, y ni que es ponerse de esa manera. Pues Kempa, necesito que me des tu opinión, porque estoy, la verdad, con un hype, las finales de Londres. Sí, la verdad que, nada, impresionante. Creo yo que cada vez esto va mejor, va mejor. Aparte, cada vez más gente juega a Clash Royale, y eso nos trae nuevos jugadores. Refresca, refresca las comunidades, tanto latinas como europeas, asiáticas, todo el tiempo, y los eventos cada vez son mayores, más grandes y con muchísimo más nivel. Y eso de Londres va a ser espectacular, impresionante. Ahora que tenemos esto, yo creo que lo más que le puede interesar a los chicos que estén viendo el programa es, tú que estás en la selección y todo, ¿qué consejo le da a un chico que quiera competir en Clash Royale? Porque ahora mismo cada vez salen más, tú lo has dicho, salen más jugadores y este es el momento. Si hay un momento es este, ¿no? Sí, si hay un momento es esto. Yo, ¿qué decirles a esas personas? Que se animen, que se animen a jugar, a no tener miedo, a mostrarse, a armarse su perfil en las redes sociales y que puedan llevar el juego un poquito más allá, que se puedan mostrar más y que tal vez tienen su oportunidad, como muchos de los chicos que vivimos hoy. Yo creo que Supercell, en ese sentido, está apoyando un montón tanto el eSport como los eventos presenciales, tanto, hombre, los suyos son un poquito más exclusivos, ¿no? Pero siempre intenta contactar con organizaciones y facilita el tema de hacer torneos. Sí. Yo incluso, por ejemplo, yo tengo un negocio en España. Acercarte a torneos en tu propia ciudad, en Uruguay, ¿ha habido algo? Está pendiente ahora, ¿no? No, en Uruguay todavía ha sido oficial del juego, no había nada. Yo he organizado un par de presenciales, dos, de hecho, y la verdad que la gente también vino muy bien. Pero Uruguay es una comunidad chiquita, pero tiene mucha garra, somos poquitos, le aprovecho para mandar un gran saludo a todos. Claro. Y tenemos garra y nos hacemos sentir. Entonces, bueno, como todo latino, ¿no? Como decías vos recién. Y todavía no he hecho nada oficial en Supercell, en Uruguay, pero vamos, ojalá que sí. Llegará seguro. Ojalá que sí. No, pero desde luego eso, estar pendiente de las redes sociales, a las de Clash Royale y a las de todos vuestros youtubers, como Kempa, como yo, como cualquiera, que publiquen cosas como estas, que es lo que os interesa, intentar ir a eventos presenciales es lo más divertido, conocer gente, yo lo hablábamos él y yo antes, el tema de conocer gente, esto es lo que da este juego. Es lo mejor, de hecho, el primer campeón del presencial uruguayo, me acuerdo clarito que fue, después lo ficharon por un equipo, eso es otra manera de mostrarse también, y hoy en día pasa con ese equipo a la casa de los amigos, se entrenan en la casa, se juntan todos y se hizo una cantidad de amigos. Es una fiesta. Exacto. Pues, ¿qué te parece si vamos a terminar con esta tarde, no? Sí. Que hay unos partazos que queremos ver. Se viene algo muy bueno. Kogi y Manu, ¿estáis preparados? Bueno, por supuesto, aquí estamos, chicos, y va, es muy simpático el Kempa, que habla como vos. Contame, ¿cuál es la diferencia entre Uruguay y Argentina? La diferencia entre Uruguay y Argentina, somos muy, 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 muy parecidos, ¿sí? Yo creo que ellos conducen mejor. Ellos conducen mejor. Sí. Y toman más mate que ustedes. Y toman más mate. Y debajo del brazo. Ellos ahí, lo llevan acá, el mate, y a tomar. Pero bueno, muy chévere tener a Kempa aquí el día de hoy. Y lo que va a ser... Pero chévere no es New York Washington, Argentina. ¿Cómo que no? Chévere. Chévere. Kempa, dije. Pero muy chévere. Ah, que es muy chévere. Muy copado. Ah, sí, muy copado. Bueno, yo no dije chévere. No, pero lo que está muy bueno, vamos a decirlo así, que viene ¿quién ahora? Ahora viene... Adrian. Adrian Stone. Adrian Stone.